Qué bueno ser protagonista y estar presente en estos actos de la historia, de una historia de primavera que nos toca vivir en estos tiempos, de la reivindicación de los derechos, de las igualdades, de la dignidad de un pueblo. Y las abuelas somos parte de esto, parte nada más, porque es el país entero el que tiene el mérito, en todo caso en su gente, de tener la valentía de soñar y hacer realidad estos sueños. Me toca muy de cerca esto porque Buccarita es una compañera, admirable, luchadora. La historia de ella es muy fuerte, pero invencible a la vez. Con Fernando, bueno, yo a veces, irónicamente digo, lo conozco de pantalón corto, aunque no se usaba, pero era así, era un niño que nos acompañó en las marchas, que gritó junto a nosotros contra los depredadores. Y la búsqueda, la búsqueda de su hijo y de su nuera, para Buccarita era la consigna y para buscar a ellos también buscando a su nietita, una beba de pocos meses, que estaba en nuestra casa, en forma permanente, en esa fotito que vimos recién, en brazos de su mamá, o con su papá, o solita, y la llamábamos la beba rosa, porque era rosadita, era redondita, era un bebé, que decíamos, ¿cuándo, cuándo lo vamos a encontrar? La vida quiso que así fuera, que ese bebé, un día milagroso, fuera una mujer, frente a nosotros, y ese milagro de esa resurrección de alguien que había perdido sus derechos y su historia y los recupera. Esa sangre que lleva ella en sus venas, y ahora su hijita, es la continuidad de una generación de pie. Esa sangre está contaminada felizmente por todo lo que fue su papá y su mamá. En el caso particular de hoy estamos hablando del papá, de un muchacho tan joven. Yo esta historia, Buscarita, se la he escuchado tantas veces, que forma parte ya de nosotros. Abuelas es una familia grande, cada vez más chica, porque somos viejitas y nos vamos yendo o enfermando. Pero es como que uno asume a ese hijo de la otra como hijo propio, y ese nieto como nieto también de uno, y nos damos fuerzas entre nosotros, pero la historia es muy dura, muy triste, pero muy de lucha, muy de un fondo de vida, de compromiso, de desafío, que es la consigna que tenían todos nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Y llegar hoy, bueno, a este día, en que estamos viendo que los beneficios sociales llegan, que el tesón y el emprendimiento tienen sus frutos, porque hay quienes nos escuchan, y perteneciendo a la generación de nuestros hijos, como es el ministro Tomada, que yo cuando él asumió, siempre lo cuento, porque es parte de esta historia de emociones, cuando asumió el doctor Kirchner, y hablamos, porque estábamos juntos esperando ir al Congreso, en ese grupo de jóvenes ministros de Kirchner estaba él, y yo le dije que por lo que estábamos hablando, por lo que representaba él y los otros, estaban ahí nuestros hijos, ellos eran nuestros hijos, él estaba en nombre de Laura, mi hija. Yo creo que eso que nos sacó lágrimas, porque fue vivir el momento fundacional de otra Argentina, cuando Kirchner asume. Si yo les digo que no lo conocíamos, que nos costaba decir Kirchner, pero que cuando tuvimos la oportunidad rápida, sin pedirlo, de verlo, de que él nos escuchara, empezar a cumplir con los pedidos, y decir empecemos por la justicia, después las convocatorias, el consultarnos, el hacernos parte de la gestión, el ser todo lo contrario que fue la vida anterior nuestra, que era ser espectadores nada más, por una educación que nos dieron, porque vivimos en permanentes dictaduras desde el 30, yo me crié con eso, lo aceptó la sociedad, cierto sector, algunos otros no, pero no hubo reclamos con pancartas del 55, ni familias tampoco que salieran, porque no había quizá una conducta de libertad de derechos. Nosotros aprendimos todo eso de nuestros hijos, de estas charlas que tuvimos, y por eso salimos, y por eso seguiremos caminando, orgullosas de ellos, porque ellos están con nosotros, el ejemplo no muere, el ejemplo vive cada día como vive Néstor, porque son personas que entregaron todo, no para sí, sino para el otro, y qué bueno que es personas como nosotras, ya mayores, poder disfrutar hoy de esta mesa, de estas palabras, de estos avances, y decir que esta primavera la tenemos que sostener entre todos, porque nada va a retroceder, todo va a seguir para adelante, y todo va a ser para que las futuras generaciones no tengan miedos, no corran riesgos, y puedan vivir con la dignidad que un pueblo como el nuestro se lo merece. Así que yo agradezco mucho, mucho el estar acá, y felicitar, primero al Ministro, por todo su compromiso, a quienes consiguieron, con el esfuerzo, que estos derechos se cumplan, y que cuenten, que cuenten con las abuelas, para todo, porque nosotros, el derecho humano es universal, y no hay divisiones de ayer, ni de hoy, sino derechos humanos para todos. Muchas gracias.